El periodismo independiente resistió de una manera extraordinaria en este 2020 ante un contexto adverso, asegura el comunicador y docente Guillermo Cortés. La resistencia de los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua ha sido extraordinaria, es decir, los objetivos de la dictadura fracasaron sustancialmente. Yo no sé si por eso se vieron la necesidad de aprobar una ley que facilita castigar políticamente a los periodistas, que es la Ley Especial de Cibermedio o Ley Mordaza, como la ha bautizado el periodismo nacional. Entonces digamos que este es un año de una resistencia extraordinaria de los periodistas. Es una resistencia ejemplar porque podemos decir que la capacidad de resistencia ciudadana, de resistencia cívica, se ha visto menguada por la represión. Y sin embargo, en medio de todo esto, sigue dando la cara el periodismo, porque no ha dejado de informar. Todo lo que ha hecho la dictadura pretende que se deje de informar, que no se diga lo que los demás están haciendo, lo que la ciudadanía está haciendo, las protestas ciudadanas, las actividades de la gente, la información que se produce cotidianamente en Nicaragua y en el exterior, ha sido imposible. Cortés destacó la creatividad que muchos periodistas y comunicadores obtuvieron al crear su propio medio digital. Significan una oportunidad para los periodistas y comunicadores, incluso para la gente que no tiene esta profesión u oficio y que por alguna razón les gusta estar sirviendo información sobre lo que se da cuenta que acontece en nuestro país. Y es tan económico, es tan barato, que con muy poco dinero se puede montar un medio de comunicación en internet. Y esto es lo que ha dificultado también la represión a la dictadura. Contra los medios grandes es más difícil actuar porque tienen un mayor soporte económico. Vimos en el pasado experiencias tremendas de cómo medios de comunicación fueron sometidos a una terrible situación y soportaron durante casi un año. Y más reciente hemos visto medidas fiscales muy severas, muy duras. Pero en la parte de los medios digitales hay tantas facilidades para operarlos, para instalarlos en primer lugar y luego para operarlos, que han contribuido a que haya una mayor difusión de la información y a que los periodistas y comunicadores tengamos más oportunidades para nuestro trabajo comunicativo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.